Ya es tiempo de andar descalzos Después vendrá la lluvia entre los bosques El desierto será lejano entonces Solo la piel podrá sentir El vértigo extraño y natural Desde los ojos hacia infinitos Tu mirada abarcará Dios Y podrá ser luz Podrá ser luz Y podrá ser luz Podrá ser luz Tal vez entonces entiendas Solo somos un instante en los tiempos En los tiempos Solo somos un instante en los tiempos En los tiempos En los tiempos Solo somos un instante 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 en los tiempos Por lo que nos damos Primero es un instante en los tiempos Gracias por ver el video